¡Cariñositos! 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 ¡Siempre contigo! ¡Gelly! ¡Gusman! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Así! 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 ¡Vuelvecita! ¡Muéve tú, mueve tú, mueve tú, mami! ¡Rico! ¡Oye! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Vito a las mujeres! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Oye, flequita, me gustas cuando mueves la colita! ¡Cuando mueves la colita! ¡Y aquí, pacha! ¡Y aquí, allá! ¡Arriba la manito! ¡Dónde están las ventas cerveceras! ¡Levanta las chelas! ¡Levanta los vasos! ¡Arriba la botella! ¡Arriba la botella! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, pichelita! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Come on! ¡Come on! ¡Vamos a traer la bienvenida! ¡A Kelly Guzmán! ¡Su club de fans! ¡Sus hinchas! ¡Le reciben con las manos arriba! ¡Y las palmas que suene! ¡Y las palmas que suene! ¡Sí, señor! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Cariñocitos para ti! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Que sube al escenario! ¡Mamachita! ¡Ven para acá mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bailando! 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 ¡Así! ¡Dónde están las palmas del público! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la alegría! ¡Salud! ¡Alegría, alegría! ¡Contigo querido! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Somos! ¡Para qué llorar! ¡Para qué cumplir! ¡Somos los queridacitos eh! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Muévete! 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 ¡De buena mamita! ¡Con que Dios más! Ayer se ha ido lejos de aquí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ayer se ha ido lejos de aquí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error ¡Y ahora cantemos todos! ¡No llamó! ¡Nos llamamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Nos llamamos! ¡Muévete! ¡SStopanee! ¡Nos sigo amando! ¡Unita más! ¡ 열ita más! ¡Nos llamamos! El amor y el alma No llama Como lo extraño Pero si, pero si llorar Y donde está la chica joyera Arriba, arriba, arriba Las garras de Huancayo Eso Para mis hermanos de la villa Tarma Jurín, Cerro de Pasco Así, así Bueno, ¿cómo dice? Eso Salvando, salvando Eh, eh, salvando, salvando Eh, eh, salvando, salvando Eh, eh, salvando, salvando Así Eso Cuando yo canto esta canción Más me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me va a ganar Sin llorar Sin llorar Cuando yo canto esta canción Más me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me va a ganar Y dos borrachadas, arriba No llama El ya no llama No llama Como lo extraña Ay, ay, ay No llama Ay, Dios mío El ya no llama ¿Qué puede ser? No, no No llama Como lo extraña ¡Vamos, Kelly! ¡Ahora! Siento una pena muy grande Que esta pena me matará Cuando pasa esta desgracia Toda mi vida seré feliz ¡Sí, señor! Siento una pena muy grande Que esta pena me matará Cuando pasa esta desgracia Toda mi vida seré feliz Eso Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está tu hermano Cabello? ¡Arriba la marita! Oye, Rubencito Cabello ¡Salud, salud, salud! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Mira que la vida es una sola, eh Y al final el gasto ya está hecho ¡Hola, Kelly! ¡Sigue, sigue! Señora Maldi Oye, Liz Cabello Arriba, Liz, mam Eso Oye, Marcelo Silva ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, Kelly! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Pero bien! ¡Las pasas y adidas! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando así! ¡Una bolludita por aquí! ¡Una bolludita por allá! ¡Vamos! ¡Aquí, así, así, así! ¡Así se baila, así se gusta, mi amor! Eso ¡Nunca te ríes! ¡Que aquí están los cariñacitos! ¡Únicos y primeros! ¡Igualarnos jamás! ¡Eso! ¡Bueno, besito! ¡Salud! ¡Se sigue! ¡Ahí están las entecheneras! ¡Las ente al aire! ¡Los hinchas de Kelly! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye, amoroso! ¡Contigo, querida, contigo! ¡Y lo quiero bailar contigo! ¡Y arriba, abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Toma, puchelitas! ¡Toma! ¡Bazo hielo! ¡Bazo hielo! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Emilio Manuel Vázquez! ¡La linda gente de Cayete! ¡Y ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Ripo Magi! ¡Oye, Ronald Cabello! ¡Rom! ¡A las puertas del aire, Camacho! ¡Oye! ¡Rona Cabello! ¡Vamos! ¡Estorcito! ¡Qué lindo! ¡Toma, y la canción! ¡Sorregulamos a todos nuestros amigos de Guantayo! ¡La ventanita de la bella Tarpa! ¡Para todos mis paisanos! ¡Papayanga! ¡La familia Tobar! ¡Torra! ¡Oye, Aguilé! ¡Vamos, Jessica! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Gracias a la ventanita de Guayugachi! ¡Cuántos recuerdas! ¡Oh, no! ¡Siempre contigo, Mieli! ¡A la ley! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Viva! ¡Viva! Yo quiero que tú me digas porque te vas ¡Dímelo, dímelo, dímelo! Porque te vas, porque te vas ¡Pero sí llora, sí llora! Yo quiero que tú me digas porque te vas ¡Arriba los malditos, arriba! Porque te vas, porque te vas ¡Basta allá, corazón! ¡Como! ¡Acaso hay otro amor en tu vida! ¡Oye! ¡Dímelo, muéstame, para no llorar, para no sufrir ¡Ahorita más! ¡Y no te pido más! ¡Acaso hay otro amor en tu vida! ¡Acaso hay otro amor en tu vida! ¡Amoroso! ¡Dímelo, muéstame! ¡Pero sí llora, para no llorar, para no sufrir Nunca juegues con el amor Nunca juegues con los sentimientos de una linda mujer como que a mí Amor como el mío, eso nunca, amor Ya escuchaste, ya escuchaste ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y con traducciones sirvas! ¡Somos tu alegría! ¡Oh no! ¡Ahora sí! Y yo quiero que tú me digas por qué te vas ¡Hey, vida! ¡Como! Porque te vas, porque te vas ¡Bota para la fe de buen gallo! Y yo quiero que tú me digas por qué te vas ¡Así, así, así! Porque te vas, porque te vas ¡Se viola, porque estás llorando, porque! ¡Acaso hay otro amor en tu vida! ¡Oye, Jessica! Dímelo, Aire, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¡Eso! ¡Acaso hay otro amor en tu vida! ¡Llorada, llorada, llorada! Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¡Hoy a su entrevista, Oscar! ¡Ahora! Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte y no sé por qué No sé qué tengo dentro de mí Por tu cariño quiero amor ¡Ey, mi vida! ¡Eso! Dime si ya no me quieres Dime si ya no me amas, mi amor No juegues conmigo, amoroso Pero mire a los ojos ¡Mire de los ojos y mire la verdad! ¡Allá! ¡Haciendo barra! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sí! ¡La feta linda de las cerdas central! ¡Gracias a ti! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Eso! ¿Y cómo bailas? Edith, oré ¡Oye, linda! ¡Oye, linda! ¡Vamos! ¡Ada! ¡Rosy! ¡Iris! ¡Para ti Nelson en Argentina! ¡Así, así! ¡Y ahora con las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Así, así! ¡Ambas, tiendito! ¡Viva, tiendito! ¡Ey, ade! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡A, A, T-T-T-E-E-E-E-T-I! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tal, Fernando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí están los cariñacitos! ¡Miquitos simpáticos! ¡Sorteritos! ¡Y sin fecha de rendimiento! ¡Eso! ¡Para todos los sorteros! ¡Para todos los sorteritos! ¡Con cariño! ¡Pero cómo bailas! ¡Cómo bailas! ¡Vamos! ¡Sapastilla! 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 ¡Sí! ¡Gándale! 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 ¡Bien! ¡Vamos, coqui! ¡Mestrózate! ¡Como anoche! ¡Ay, ja! ¡Lo hacía golosa! ¡Lo hacía golosa, Kelly! ¡Quítame la vida! ¡Pero no! ¡La bebida fiel compañera de mi dolor! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Y quiero ver a todo mundo con las chelas! ¡Arriba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Levanta los vasos! ¡Levanta la botella! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los vasitos! ¡Oye, ronda, bello! ¡Sí, nomás! ¡Eso! ¡Sírvete lleno! ¡Toma rápido! ¡Y si no puedes, pásame tu vaso! ¡Asegúrate, asegúrate! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oye, rena el cabello! ¡Así, maestro! ¡Rompe los vuelos y las maquetas! ¡Y ahora que mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué permiso? ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Que yo quiera hacer que tiene dueño! ¡Basta ya, vengan! ¡Tiene los de tus tantos leyes! ¡Es loco! ¡Que arrojado! ¡Que arrojado! ¡Es loco! ¡Que arrojado! ¡Oye! ¡Gítame la vida! ¡Córtame las venas! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Díselo! la vida, cortame las penas si tu amor es aquel, eso, gracias a nuestros amigos, para Oredo Díaz, la gente chava de la bonita, para Cholito, así, así, ahora contigo Kelly, oye José Cabello, vamos Yolanda Cabello, para ti Eide, Javier Cabello, sigue, sigue, ay Dios mío, que yo quiera ver que tiene dueño, siendo una de tus tantas penas, es loco, sin verlo que no, es loco, sin verlo que no Echale, échale Quítame la vida, cortame las penas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Muérete Quítame la vida, cortame las penas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Vamos ahora Para que voy a llorar, para que voy a sufrir, si tu amor no es para mi, para que voy a llorar, para que voy a sufrir, si tu amor no es para mi, para que voy a llorar, eso Y si nunca me quisiste, si nunca me recuerdas, para que voy a llorar, claro, así es, eso Buenas Jesús Rojas Aida, Chuchito Rojas Cárdenas, eso, si es, para Brenda Llega, gente chelera, gente alegre Así, asi, asi, asi Para mi Gotermesa Marisol Mercado, y nos vamos a la Provincia de Concepción Y nos ventan a solteros marcaras, bien Y nos ventan a solteros marcaras, solteros marcaras, solteros marcaras Como te gusta, mueve tu chis, mueve tu chis, mueve tu cintura pues amoroso Pero tiene que ser con los cariñosinos Vamos Ronald Cabello, rompelo, 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 rompelo Oye, ya no es cabello Eso, en el vaso electrónico Vamos Coqui y nos vamos a la tierra de los lísperos matahuasco Y eso, si, 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 si Con Kelly Guzmán Y no nunca te equivoques Y eso, para mis hermanos con caídos Juan Ramírez Mirá Y chévere Uye Que bonito Y la mano está arriba Y la mano está arriba Y la mano está arriba Y yo me pregunto Que ha pasado el público Chicas, chicos Se cansaron Y sabes quien volvió No se escucha Se cansaron Regalen las fuertes palmas a Kelly Guzmán Que alegría de poder estar en esta noche En este nuevo aniversario Eygu nomás La mano está arriba Por qué El